Oye mujer, qué linda tú te ves, pero qué linda mujer, qué linda, qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú te ves, qué linda, qué linda, qué bonita, pero qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú te ves Oye si tú no sabías me voy para la lumba buena, contigo mira mujer Oye mujer, qué linda tú te ves Pero qué linda mujer sabrosa, oiga para la rumba me voy a gozar Oye mujer, qué linda tú te ves, pero qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú te ves, qué linda tú te ves Pero qué linda tú te ves, pero qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú te ves, qué linda tú te ves Oye mujer, qué linda tú 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 ves ¡Buelo al gol! ¡Agojar! ¡Échalo para atrás! ¡Buelo al gol! ¡Buelo al gol! ¡Buelo al gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!